La estabilidad del país está en riesgo, señores. A ver, chavo, espérate. No encuentro a Félix. Tú pusiste a ese muchacho, ¿dónde está? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó con Félix? ¿Qué pasó? ¿De qué? Se lo llevó un agente con una pistolota. ¿A dónde llevas ese chango? Es mi hermano, cabrón. Dispénseme, señora. Sí sé quién es su marido y sé lo que pueda hacer. Créeme que tengo cosas más urgentes que hacer. ¿Qué puede ser más urgente que tu esposa y tu hija, Ernesto?